¡Hoy me levanté! ¡Aaah! ¿Dónde está mi cama? ¡Ay, ya sé! ¡Pide acá! ¡Levanté! ¡Auch! Eso me ha dolido. Buen día. Mira este cartel. ¿Por qué estás en mi cuarto? No tengo idea. ¿Qué es este cartel? En un rato vuelvo, mamucha. ¡Qué raro! La voy a llamar. Esto es muy sospechoso. Salí de mi cuarto y... Hay otro cartel que dice, no me llamen, no lo hagas. ¡Tan loco! ¡Mi teléfono! ¡Auch! ¡Vení para acá! ¡A tomar! ¡Lo siento! ¡Aaah! No podemos pasar. Está tu colchón trabando las escaleras. Solo tenías que correr el colchón. ¡Chao, almohada! Bajamos las escaleras. ¿Y qué hago? ¡Con un paraguas! ¡Chao, a vos también! Acá estoy. Oye, encontré un calendario. Y es el Día de la Madre. ¿Cómo que es el Día de la Madre? ¡Qué organización! ¡Organización! ¡Vení, franquito! ¡Dale! ¡Sumate a la organización! ¡Sí! ¡Júndense! Es el Día de la Madre. Vos, feducha, vigila y avisa cuando venga mamucha. Vos, franco de cartón, vigila, feducha y yo voy a comprar flores. Ok, perfecto. Oigan, esperen. ¿Y yo qué hago? ¡Pero, amigo! ¡Anda a comprar regalos! Ok, compraré flores. Digo regalos. Eso lo compras tú. Uy, casi rompo la lámpara. ¡Hoy me levanté, diada! ¿Qué está pasando? ¡Franco! ¡Hay que escaparnos de esta casa! ¡Hay un terremoto! ¡Esperen! ¡Ya, ferno! ¡Corran, corran! ¡Salimos del cuarto a toda velocidad! Bueno, tanta velocidad no había, pero... ¡No! ¡Me rebale con la sábana! ¡Consolvamos, franco! ¡Te arrastraremos! ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah! ¡Esto se está poniendo feo! ¡Esto es una catástrofe! ¡Waaaaaah! ¡Pi, pi, pi! ¡Auch! ¡No hacía falta tirarme las escaleras! ¡No lamento! ¡Es que no me siento bien de la panza! ¡Tengo mucho miedo! ¡Llegamos al pasillo y dale! ¡Quiernos de la casa! ¡Toma! ¡Pi, je, je! ¡Es para el otro lado! ¡La salida! ¡Corran, corran! ¡Oigan, esperen! ¡Tengo que pasar al baño! ¡No! ¡Cómo que te hay que ir al baño! ¡No es momento! ¡Salí de día! ¡Aguantatela! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Salimos de la casa y ¡Aaah! ¡Somos libres! ¡Pero el terremoto sigue! ¡Esperen! ¡Me estoy olvidando de lo importante! ¡No! ¿A dónde vas, Franco? ¡Jarrito! ¿Cómo nos vamos a olvidar del perrito? ¡Aaah! ¡Hoy me levanté! ¿Y quién me está llamando? ¿Dónde está mi celu? ¿Abajo de la almohada? No, abajo de la sábana. ¡Nunca falla! ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Buen día, hermano! ¿Cómo estás? ¡Asómate a la terraza y mira lo que he encontrado para el video de hoy! ¡Ay, mamá querida! ¿A qué tendrá este loco? Pero bueno, vamos a ver. Salí de mi cuarto y ¿qué hacen ustedes dos acá? ¡Ah, mamá! ¡Ah, te hace ser gracioso! ¡Toma esto! ¡Fue buenísimo! ¡Chocalo a cinco! Bueno, no te preocupes. ¡Vamos a la terraza! ¡Sí, mejor venga! ¡Me asomé y no puedo creer lo que estoy viendo! ¡¿Qué hace este loco?! ¡Yujú! ¡Acá estoy, hermano! ¡Ven conmigo! ¡Divirtámosnos! ¡Ya mismo, bajo! ¡Estoy bien! ¡Ok! ¡Auch! ¡Ay, mamá querida! ¡Por favor, te pido que esté bien, mi hermano! ¡Bájate las escaleras y qué haces acá! ¡Guau! ¿Qué acaba de pasar? ¡Pasó que chocaste! ¡Anda a buscar hielo! ¡No, mentira! ¡Ven y para acá y ayúdame con el cuatric! ¡Hay que entrarlo! ¡Sí, Franquito! ¡Empuja, Franco! ¡Empuja! ¡Sí! ¡Es lo que estoy haciendo! ¡Misión cumplida, Franco! ¡Bien hecho! ¿De dónde viene ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Uy! ¡Lo siento, Franco! ¡Me he olvidado de ti! ¡Ya me hiciste calentar! ¡Anda, anda! ¡No te quiero ver por un rato! ¡Permiso, permiso! ¡No! ¡Hola, mamuta! ¡Qué vamos a comeros! ¿Qué haces con un cuatric adentro de la casa? ¡La chanla! ¡No! ¡Auch! ¡Mi espalda! ¿Qué le pasó al cuatric? ¡Y dejó de funcionar! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡Te acompaño a comprar nafta! ¡Es lo que iba a decir! ¡Vamos, dale! Lamento haberte interrumpido. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Franco! ¡Franco! ¡Despertate! ¡Nos vamos de vacaciones a la playa! ¡Arma el bolso! ¡Sí! ¡Pero espera un cundito! ¡Adentro de este bolso meto un genio y una zapatilla! ¡Necesito algo más grande! ¡No! ¡Esto tampoco! ¡No digas nada! ¡Lo siento! ¡Ya me la llevo! ¡Uepa! ¡Esta sí me sirve! ¡Entré nuevo al cuarto! ¡La abrí y empecemos a guardar cosas! ¡Go! 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 Primero que nada, es muy importante, mucha ropa. Aunque allá siempre nos ponemos la misma. ¡Un bowling! Así nos divertimos. ¿Qué sé yo? ¡Yo lo meto! ¡Guarda vidas! ¡Guarda vidas! ¡Seguí con mi tal a estar! ¡Esto es muy importante! ¡Una sombrilla! ¡Uy! ¡Espero que no se haya roto! ¡Che! ¡Quedo en ti cierta! ¡Ahí vengo! ¡Nunca mal momento para recordar que somos campeones del mundo! ¡Un clave de tiburoncín! ¡Este es buenísimo! ¡Me lo llevo al océano! ¡Uy! ¡Esto es muy importante! ¡El arbolito de Navidad! ¡Uno nunca sabe si nos quedamos varados en la costa y tenemos que festejar la Navidad allá! ¡Mua! ¡Te amo! ¡Ay! ¡También me llevo a ustedes conmigo! ¡La placa del millón! ¡Mua! ¡Los quiero! ¡Hoy me levanté! ¡¿Y qué haces vos?! ¡Toma! ¡Como dice en la pared! ¿Te acordás de mi primer video? ¡Hoy me levanté en mi puerta y dije ¡Wow! ¡Qué puerta aburrida que tengo! ¡Acá me quiso hacer el creativo y pegué el cruce de cinta de papel! ¡Me emocionó! ¡Fue la primera puerta que pinté! ¡Y hoy la voy a pintar de nuevo! ¡Sí! ¡Franco! ¡Vuelve a pintar! ¡Yupi! ¡No! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Pibe! ¡Vas a limpiar vos todo esto! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Tengo que terminar limpiando yo! ¡Demonio! ¡Sale de mi cuarto y... ¡Ay! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a la otra pieza! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy todo verde como Grinch? ¿Me puedo camuflar en esta pared? ¡No es gracioso! ¡No me gusta! ¡Transición y ahora sí! ¡Estoy con los cortos! ¡Perfecto! ¡Este es el cuarto y acá está la puerta! ¡Auch! ¡Oh! 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 ¡Tantos recuerdos! ¡Franco! ¡Cucaracha! ¿Cómo que una cucaracha? ¿Dónde? ¡Aaaaaaah! ¡Pi! 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 ¡Toma! ¡Vuela! ¡Vuela! ¿Quién fue gracioso que me puso la peluca? ¡No está bueno! Y ahora necesitamos pintura negra, un pincel y... ¡Pará! ¡Nunca pedí un peluca! Hoy me levanté y como sabrán estoy en España viviendo con mi hermano y con su novia que le tiré de lado. ¡Fue sin querer! ¡Uy! ¡Está la ventana abierta! ¡Salí del cuarto y... ¡Buen día, Raquel! ¡Buen día, Franco! ¡Eso es porque me contó que le tiraste el helado! ¡Bajamos las escaleras a toda velocidad! ¡Raquel, derecha, feducha, izquierda, yo, medio! ¡Desayunamos unos señales con jugo! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Es hora de ir al trabajo! ¿Y yo? Oye, Franco, que tú te quedarás en la casa, así que por favor, cuídala. ¡Suerte! ¡Quédense tranquilos! ¡Adiós! Vida, no me da seguridad dejarlo a Franco solo. Tranquila, amor. Franco es un chico muy bueno. No hará nada. ¡Se fueron casas solas! ¡Sí! ¡Le decíamos! ¡Chao, el modoni! ¡Aaah! ¡Y vi un montón de globos para tirarme por la escalera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Empecé a dar el robo por la casa! ¡Esto es buenísimo! ¡Aaah! ¡Vida, espera! Me estoy olvidando mi móvil de arriba. Tendré que ir a buscarlo. ¡Aaah! ¡Sigamos! ¡Esto recién empieza! ¡Buen día, buen día! ¿Qué es eso? ¿De dónde salió este perrito? ¡Aaah! ¡No me sigas! ¡Bajé las escaleras a toda velocidad y ¡sálvame, hermano! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿De quién es este perrito? Se llama Vilma. Es el perrito de mi novia. ¿Quieres que cuidarlo? Cualquier cosa llámame. Bueno, yo me encargo. No me decepciones. ¡Adiós! ¡Hola, Vilma! Tenemos que ir a pasear, así que vení acá. ¡Dejala de correr! ¿Qué te pensás? ¿Qué es una pista de olimpiadas esto? ¡Quedate quieta! ¡No te puedo agarrar! ¡Yo ya estoy cansado! ¡Vení acá! ¡Bueno, basta! ¡No me canse! Agarramos la corrida, se la ponemos. ¡Perfecto! Una sacudida y yo me tengo que cambiar, así no puedo. ¡Hola, vecina! ¡Demonios! No me saludó. ¡Vamos, Vilma! ¡Esperamos el ascensor! ¡Qué linda! ¡Ay, mamá querida! ¡Tan linda! ¿No sos? ¿Por qué? ¡Tarda tanto! ¡Ahí vino! ¡Uy! ¡Esperá! ¿Qué colgado que soy? ¡Me estoy olvidando la billetera! ¡Uy! ¡Y ahora me estoy olvidando a Vilma en el ascensor! ¡Ah! ¡Vilma! ¡Uy! ¡Hoy me levanté! ¡Pará! ¡Vecino! ¡Estás loco! ¡Tómate la devuelvo! ¡Salimos del cuarto inquieto! ¡Buen día, participantes de esta primera competencia dentro de la casa! Abajo en la mesa encontrarán distintos elementos para que puedan atacarse. Les daremos a cada uno una riñonera. Y tengan en cuenta esto. Podrán salir del departamento, pero no del edificio, o serán eliminados. ¡Tomen eso, niño! ¿Se piensan que van a llegar antes que la unidad de la casa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me agarré algunas esposas y una ermita! ¡Nuestro turno! ¡Lo siento, bro! ¡Dispará! ¡Toma eso! ¡Acá no hay amistades! ¡Yo me agarraré un arco y flechas, la ermita y unos cascos! ¡Hermano malo! ¡Eso no estuvo bueno! ¡Me agarré una metralleta y un arco y flecha! ¡Y me llevo un pa' de cositas más! ¡Yo me voy a esconder en el baño! ¡Joder! ¡Qué miedo tengo! ¡Yo también tengo miedo! ¿Aló? ¿Alguien me escucha? ¡Necesito refuerzos! ¡Estoy en la cocina! ¿En la cocina? ¡Ups! Creo que alguien me vio. ¡Asoma esa cabecita! ¡Ok, niño! ¡Dispará, cobarde! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Agarro las balas! ¡Chau, flechazo! ¡Ah! ¡Movimiento! ¡Me arrastro como una osa y trato de irme! ¡No huyas, ratita! ¡Ah! ¡Pará! ¡Déjame escapar! ¡Joder! ¡Llegó el momento de salir! ¡Auch! ¡Uy! ¡Toma eso, gilipollas! ¡Ya no eres mi novio en este video! ¡Amor! ¡No se jode con eso! ¡Auch! ¡Ya vas a ver! ¡Lo siento! ¡Cuñada! ¡Ah! ¿Dónde se han ido? ¡Ahí estás, maldito! ¡¿Qué haces ahí arriba? ¡Se ducha! ¡Toma! ¡Ah! ¡Llamo al ascensor para escaparme! ¡Quédate quieto! ¡Gilipollas! Esto es por el flechazo. ¡Auch! ¡Toma! ¡Auch! ¡Auch! ¡No huyas! ¡Me voy a la chingada! ¿Qué le pasa a mi novia? ¡Joder! ¿Dónde se metió? ¡No me aviso! ¿Por qué tarda tanto en llegar este ascensor? ¡Tiene tres pisos el edificio nada más! ¡Tengo una idea! ¡Ups! ¡Maldita! Bueno, hablando de Roma, el ascensor se asoma. ¡Auch! ¡Auch! ¡No! ¡Toma eso! ¡Maldito! ¿Cómo la embocaste? ¡Y yo no sé! ¡Estoy bien! ¡No se preocupen por mí! ¡No hay moros en la posta! ¡Joder! ¿Dónde se han metido estos niños? ¡Te encontré, cuñada! ¡Toma esta! ¡Te casé como un lodo! ¡Eso es por el cortazo! ¡Buenísima, hermana! ¡Gracias, hermano! ¡Chocalo cinco! Bueno, Fabi, anda a freír churro. ¿Dónde está mi novio? ¡Esta no se la voy a perdonar! ¡Ay, mamá querida! ¡Si me encuentra, me matará! ¡Hala! ¡Te he visto, cabrón! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Lo embocé! ¡Soy una genia! ¿Dónde se metieron? ¡Hola, vecino! ¡Auch! ¡Para! ¡Vecino malo! ¡Usted no está jugando! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Me huele de que se metieron por acá! ¡A ver dónde está! ¡Hola, cuñado! ¡Oh, madre fucking God! ¡Vení a mi ser! ¡Aaah! ¡Para! ¡Frená, cuñado! ¡Usted está loca! ¡Hoy me levanté! ¡¿Y qué pasó en mi cuarto?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para, papá! ¡Hí esta tabla de dónde salió! ¡Vamos a surfear hoy! ¡Ey! ¿Qué hace en mi traje de baño acá? ¡Pff! ¡No se lo cuenten a nadie! ¡Vámonos! ¡Permiso! ¡Abran paso! ¡Buen día, Franco! ¡¿Qué haces, pibe? ¡Es un pelino lo que estás haciendo! ¡No bajaste ahí! ¡Uy! ¡No! ¡Se mató! ¡Estoy bien! ¡Lo lamento! ¡Baje las escaleras! ¡Me estoy olvidando mi tabla para surfear! ¡Así que volví a la red! ¡Y ahora sí! ¡Baje por las escaleras! ¡Pero espera! ¡Mejor me tiro como un loco desesperado! ¡Y va! ¡Ay! ¿Sabes que no funciona? ¡Bueno! ¡Bajo como una rana! ¡Auch! 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 ¡Me duele un poco la fuerza! ¡Pero guay! ¡No es momento! ¡Que toco en timbre! ¡Bueno, tengo que ir! ¡Abrir la puerta! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué hacer? ¡Yo soy el protagonista del video! ¡No vos! ¡Hola! ¡Aquí viene de quien toco timbre! ¡Ah! ¿Qué hace? Una carta acá abajo ¡Abrir es importante! ¡No creo que sea tan importante como ir a sufrir! ¡Así que! ¡Ay! ¡Me olvidé la puerta! ¡Hoy me levanté y voy a jugar esparato! ¡¿Qué haces eso de arriba? ¡Bajate de ahí! ¡100% lucha! ¡Toma! ¡Salí en el cuarto y casi piso una computadora! ¡Hora! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Mua! ¡Pero salí de mi video ahora! ¡Yo soy el protagonista! ¡Me puse a ver un video donde hicieron un avión con vasos! ¡Esto es increíble! ¡Tengo que probarlo! ¡Así que vamos! ¡Correte vos! ¡Fui a comprar los materiales! ¡Acá voy! ¡Aaah! ¡Ya tengo todo! ¡Demonios! ¡Me olvidé la patineta del supermercado! ¡Chau, lente! ¡Uh! ¡Entremos! Lo primero que hay que hacer es marcar en un cartón la forma de un vaso Después de hacerle un, dos, tres y cuatro ranuritas Son como garras ¡Una vez que lo tenemos recortado así! ¡Quedaría perfecto! ¡Siguiente paso! ¡Ay! ¡Se me escapó el pegamento! ¡Vení para acá! ¡Le ponemos un poquito y lo pegamos en la parte de abajo del vaso! ¡Perfecto! ¡Y ahora con el otro vaso! ¡Qué fácil! ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Te dieron atrás de un tijera! ¡Waah!